Mira a quién va a ir, vacilándote, desafiándote, imaginándote. Ya, 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 hey, música con emoción, realmente con placer, lo es nuestra misión. Luces, cámaras, acción, baby, yo rey, que suje, todo esto es una explosión. La aventura, tu locura, culo, la vida tiene la partitura, da la cintura, sube la temperatura. La vacila que llegara una figura, subelo, un baño con el ritmo, se que la persona se matiste. Tu cuerpo ya el niño, trae a corte su rito, ya se baila por mí, baila por mí. Baila, baby, si esta borracha que el vaso no se te caiga, baby. Mantén tu postura, baby. Tú me quieres en por mí, a mí es tu papel, todo esto es baile, te va grande. Tu cuerpo ya el niño, crea que este circuito, ya se vuelve a peligro, en la peligro. La aventura, tu locura, culo, la vida tiene la partitura, da la cintura, sube la temperatura, si la que llegaron la figura, súbelo. La culpa está con el nico, si te lanzamos a la vista. Tu cuerpo ya el niño, crea que este circuito, ya sabe la peligro, nunca la peligro. Y yo ando con la figura, aquí la cámara te filma, muestra elegancia, humildad, caricia. Y cuando te mojas sola, quiero que seas la misma, que me meto a aquellos prismas. Me encanta una pila, se te dilatan la pupila. Que rompa un fila, que llegaron los pila, no rompe bocina, venganate la vida. Que rompa un fila, que llegaron los pila. La aventura, tu locura, culo, la vida tiene la partitura, da la cintura, sube la temperatura, si la que llegaron la figura, súbelo. Va y pa ya a poner ritmo, siente la presión, es ganadista. Tu cuerpo ya el niño, crea que el беспíétais, falla, si vuelas peligro, vuelas peligro. Ja, 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 ta, ja. Relax, que esto no da pa' max, sigue el compa. Yeah, yeah, seguimos en fans. Sí, innovando nos la fa, sí, sabe de lo que yo nunca va. ¡Sí! Baby, yo le hice un reto en fast Robando no la pases Ustedes saben de lo que somos capaces 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 Se dejó tanto Mira quién va a ir No, 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 no Y la ley Y es que huele a peligro